Armas de colección Joyas y resaltan su pegón Es edición limitada Haciendo la labor Comence ya en la frontera Luego agarre viada Para cada lado Emilia Rosa Pata Todo ha cambiado Me muevo en la lumbra Y todavía no me he quemado Y rostro poco Los que lo han digado No ando jugando Prendase uno de la verde Pa' desestresarnos Aclaro, somos hombres, no payasos Si suena la doble fe con patito Ah, como la perrie Ahora pura ropa fina Como niño bien En la URUSBOY Marihuana Oficinas en el EI Las bolsas eran de a veinte Y ahora los de a cien Como llegan Me los gasto Todo ha cambiado No fui bueno Pa' la escuela Pero en aparatos En eso sí que hasta salí graduado Ya coronamos Réntase otro de la verde Pa' desestresarnos Que el TNZ sigue elaborando Pa' desestresarnos Gracias por ver el video